...el significado, sin banalizar el sentido de lo que eso quiere transmitir, lo que creo conceptual de lo que estoy tratando de comprender. En este caso, por decirlo, la idea del diólogo es la idea de derechos fundamentales. Es una idea normativa, que no hace referencia a un objetivo antiguo. La otra, creo, no se podría responder en dos palabras, pero uno puede tener una teoría pragmática, y lo que estaría diciendo, por ejemplo, a Ferraioli es decir, mire, no importa cuál es la teoría que usted utiliza, lo que yo estoy queriendo decir es que he explicado en términos semánticos, pragmáticos, vocacionales, lo que sea, estas cosas que la gente cree que están instaladas, vinculan, limitan, imponen obligaciones. ¿Cómo explica usted la obligación? Veamos. En la medida que no me vacía el sentido, la idea de que esa, lo que llamamos autoridad, no puede hacer lo que quiere. Está procedimental y sustancialmente limitado. Y eso se puede explicar en términos problemáticos, también no se creen en este tema. Los dejo comer. Gracias. No me asocien, Juan. Nada, después. Gracias.